Hola Fiatistis, recuerden que mañana 11 de julio será el en directo especial por los 125 años de Fiat aquí en YouTube, comenzando a las 10 y 30 de la mañana, hora de Venezuela, los espero. Stellantis confirma híbridos para todos en Europa, y a la espera de los resultados globales de medio año, el grupo automotriz ha adelantado los números de Europa. Te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram. Si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube, y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande. Ahora sí, entremos a los detalles. Stellantis sigue con la implementación del híbrido intermedio de 48 voltios en el viejo continente, donde tendrá 30 modelos disponibles este año, y 6 modelos nuevos que llegarán entre 2025 y 2026. La clave de estos motores está en la innovadora transmisión de doble embrague electrificada, y gracias a la fuerte recuperación de energía durante el frenado, se puede alcanzar hasta un 20% de economía de combustible con una reducción de CO2 equivalente, al compararlo con un motor de combustión interna convencional. En lo que va del 2024, las ventas de los modelos híbridos se han incrementado en un 41% respecto al 2023 en la zona Euro 30, y se espera un aumento adicional con los nuevos lanzamientos. Esta estrategia multi-energía con plataformas y manufactura flexible, le permite a Stellantis ofrecer al mercado libertad de elección a lo largo de sus 14 marcas. En la primera mitad de 2024, Stellantis ha podido crecer un 0.9% en Europa respecto al año pasado, con una participación del mercado del 18.2%, en este caso en la zona Euro 29. El grupo es número uno en ventas en Francia, Italia y Portugal, y entre los crecimientos más destacados, tenemos el 23.8% en Alemania, 1.1% en Italia, 0.3% en Polonia y 2.4% en Portugal. En cuanto a los vehículos comerciales ligeros, tiene el 28.5% del mercado, con un incremento del 4.4% respecto a 2023. Mientras que en el segmento de los vehículos de bajas emisiones, Stellantis ha visto un incremento en las ventas, destacando que el grupo tiene ya el 13.3% del segmento de vehículos a batería eléctrica. Con estos números, Stellantis muestra resultados más positivos en Europa que los que ya hemos visto en Estados Unidos, pero eso sí, por muy poco. Estén pendientes de los resultados globales de Stellantis, que serán presentados el próximo 25 de julio, y claro está, Fiatisti te traerá todos los detalles. Recuerden que mañana 11 de julio será el en directo especial por los 125 años de Fiat, aquí en YouTube, comenzando a las 10 y 30 de la mañana, hora de Venezuela, los espero. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti, únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!